Agroemprende es una iniciativa que trabajamos desde el Ministerio de Producción de Nación con el Ministerio de Agroindustria y venimos y articulamos en la provincia con algún ministerio local, en este caso el Ministerio de Producción y también con todas las instituciones y con todos los actores que tienen que ver con darle un marco y un contexto a los emprendedores que le dé contención y que le dé la posibilidad de trabajar en forma conjunta con diferentes actores que son los que le van a dar la contención para que ese emprendedor pueda ser sostenible porque lo que creemos es que nosotros con Agroemprende no venimos a crear algo nuevo sino que venimos a continuar el trabajo que se viene haciendo con los emprendedores en la provincia y queremos darle también continuidad porque si no hay continuidad de lo que nosotros hacemos y no lo planteamos como tal es muy difícil que un emprendedor pueda continuar luego con su proyecto. De acuerdo a la aplicación de este programa, los tiempos, los plazos y la modalidad ¿de qué manera se va a implementar y obviamente las localidades que van a estar a disposición? Bien, las localidades serán La Quiaca, Humahuaca, Perico, Libertador, San Pedro y San Salvador esas serán las 6 localidades donde se harán las capacitaciones previo los emprendedores y cualquier persona que esté interesada en hacer las capacitaciones que tienen que ver más con comercialización, armado de redes y una construcción de un capital social muy importante para el emprendedor, costos, todo lo que es formulación de proyectos, armado de plan de negocio todos esos temas son los que se van a ver en la capacitación y entonces creemos que es importante que cualquier persona que esté interesada lo pueda hacer. Después, pero las personas deben inscribirse y deben anotarse para poder hacerlo. Luego nosotros vamos a acompañar a los emprendedores en mentorías y tutorías para que puedan presentar correctamente su plan de negocio, su proyecto y que pueda ser elegido dentro de los ganadores. ¿Básicamente tienen que cumplir con algún requisito para que sean capacitados? Para ser capacitados no, pero para participar del concurso, digamos porque esto es un concurso para elegir a los mejores emprendedores, tienen que ser jóvenes entre 18 y 40 años pueden ser individuales o asociativos los proyectos y tienen que ver con el arraigo rural y tienen que ver con la cadena agroindustrial.